Desafíos matemáticos El tema es México en el mundo y sus fronteras. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a utilizar los puntos cardinales para reconocer e identificar los límites territoriales de México. ¿Sabes cuál es el nombre completo de nuestro país? ¿Sabes en qué continente nos encontramos? Observa el siguiente mapa. Los seres humanos necesitamos un territorio para proveernos de alimentos y otros recursos naturales, construir nuestras viviendas, así como para compartir con más personas y con otros seres vivos. Así, los mexicanos poseemos un territorio bien delimitado, llamado oficialmente Estados Unidos Mexicanos, al que en la vida cotidiana nos referimos solo como México. Nos ubicamos en el continente americano. Ocupamos el quinto lugar como uno de los territorios más grandes de América por extensión territorial. En esta sesión vas a aprender cuáles son los límites y fronteras de México y cuál es su importancia. En tu libro de geografía de cuarto grado podrás estudiar el tema de la página 10 a 16. Realiza las siguientes actividades. Lee con atención la siguiente explicación de cómo se definen las fronteras entre los países. Las fronteras se han establecido y modificado generalmente como resultado de conflictos entre las naciones, las cuales finalmente negocian los lugares donde quedarán los límites de su territorio. Para establecer dónde termina un país y empieza otro, se marcan límites convencionales que se pueden utilizar. Elementos naturales como ríos, montañas o lagos. Estas constituyen fronteras naturales. También se pueden señalar las fronteras con monumentos, cercas o muros, a las que se les llama fronteras artificiales. Observa el siguiente mapa que muestra los límites territoriales de México. El mapa lo puedes consultar en tu libro de Aclas de México, cuarto grado en la página 77. El reto de hoy es, realiza, haz un ejercicio en el mapa anexo de tu libro de geografía en la página 185. Identifica y señala los límites de México. Colorea los ríos de azul, los países colindantes con distinto color y anota sus nombres. Traza con un color diferente los distintos tramos de frontera artificial que tiene México con otros países vecinos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.